... ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más, una semana más a este plato abierto. Ya ven, no cambiamos el decorado, tampoco hemos cambiado la presentadora en este 2017, pasamos de año. Pero ya ven que la actualidad política sigue muy parecida al año pasado o a la anterior semana. Pues bueno, la actividad cultural también, sin embargo, vamos a darles algunas claves de lugares que pueden ir a visitar. Por ejemplo, estos días todavía en los que los niños no tienen colegio, lugares interesantes. Y por supuesto también nos vamos a subir al IFEBI, al Instituto Ferial de Vigo. Saben que allí es donde la comitiva real se va reagrupando, así que van llegando de oriente de cara a tenerlo todo preparado... ...para cuando lleguen el jueves, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Lo tienen, pues prácticamente listo todas esas carrozas. Saben que el tema de este año tiene mucho que ver con los dinosaurios. Y hay alguna que casi, casi, casi da miedo. Enseguida verán las imágenes porque además el regidor municipal, el alcalde de Vigo, visitaba esta mañana las instalaciones. Saben también que él será el encargado el jueves, después del desfile habitual de carrozas, de recibir a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Ojo, que también los niños van a tener oportunidad de saludarlos y también de entregarles la carta con los últimos deseos. O, bueno, pues no sé, las amonestaciones en caso de que hayan sido un poco malos. Saben que todavía tienen unas horas para recuperar todo lo malos que hayan podido ser, portarse muy bien. Y el jueves por la mañana, entre las 12 y las 2, podrán ver a los Reyes, también a los Pajes Reales, en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Vigo. Después van a visitar también centros asistenciales, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. El recorrido habitual que hacen los Reyes el día 5 por la mañana, cuando llegan a la ciudad y al área metropolitana. Pues bueno, vamos a subir al IFEBI, nos vamos a ir de exposición. Vamos a dar esas claves que ya decíamos la semana pasada que íbamos a dar sobre belleza de cara a la noche de Reyes. Pero antes, tiempo para hablar de animales. Lo primero, el correo electrónico, platoabierto, arroba, localiabigo.com, platoabierto, arroba, localiabigo.com. En caso de que quieran enviarnos sus dudas o, bueno, cualquier cuestión relacionada con el mundo animal, en caso de que sea una pregunta para nuestro veterinario de cabecera o también relacionada con temas municipales, en caso de que se lo quieran preguntar al concejal del Ayuntamiento de Vigo, que siempre nos acompaña los miércoles. Saben que también tenemos un número de teléfono. Ahora mismo abrimos líneas telefónicas, son las 2 y 35 minutos, en el 986-900-924. 986-900-924. Más allá de felicitarnos el año, que también pueden llamar ahí, si quieren preguntarle a Marcos Fernández, del Centro Veterinario Navia, cualquier tema relacionada con el mundo animal. Marcos, muy buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Creo que he amanecido habladora este 2017, porque me he dado cuenta que he empezado a hablar y no he parado. Tienes carrerilla, hoy sí. Sí, tengo carrerilla. Bueno, voy a parar, porque ahora lo importante es que hables tú. ¿Viste las tomas falsas el viernes? No vi las tomas falsas. Bueno, que sepas que sales en ese programa especial de tomas falsas. Tengo que verlo. No es que no eras tú, en este caso, el aludido, por decirlo de alguna manera. Era yo. Era yo, pero tú estabas enfrente y aguantabas la risa. Además, que lo recuerdo aquel día. Dicho esto, has recibido bien el 2017. Bien, sí. En familia y con amigos, pero bien. Pues de eso se trata, que nos traiga mucha más relación con la familia, con los amigos, mucha alegría, pero sobre todo mucha salud, señores, que es lo que necesitamos. Salud también para los más pequeños de la casa, para los animales de la casa. Y eso es lo que pide Pedro, que nos ha enviado un correo electrónico a platoabierto arrobalocaliabigo.com, que nos dice que tiene un gato macho castrado de 5 años de edad y desde que lo esterilizó cada vez pesa más. Le da un pienso light, pero ya está en más de 7 kilos. ¿Qué cómo puede hacer para que baje de peso? Bueno, este es un problema bastante habitual en gatos, sobre todo gatos machos y esterilizados. En general en gatos de interior. Los gatos, cuando viven en un piso, dejan de tener mucha actividad física y ese es parte del problema. Pedro debería de estimularle esa actividad física, pues a lo mejor tiene que intentar tener algún tipo de juguete con el gato para que se mueva más o algún tipo de compañía y tiene que hacer que queme más calorías. Y luego la dieta, que es fundamental. Dice que come un pienso light, los piensos light, bueno, pues quizás son más para un mantenimiento que no para una pérdida de peso. Anda. Normalmente estos gatos siempre, o con los perros pasa igual, ¿no? Siempre le recomendamos primero hacer un estudio de cuál es su condición corporal, cuál sería su peso ideal, digamos, e intentar hacer una dieta, una dieta estricta, pero con alimentación que es adecuada para perder peso. Que no tenga ninguna carencia para la mascota, porque no se trata de pasar hambre, sino que se trata de saciar al animal e intentar que vaya perdiendo poco a poco ese peso que le sobra. Hablamos de abandonar el pienso entonces y darle comida, entre comillos, ¿vale? Normal o no elaborada. No, no, son piensos especiales. Son piensos iguales, pero no denominados light. O comidas húmedas también las hay, ¿no? Son piensos para establecer un programa de adelgazamiento, ¿vale? Que siempre va a durar meses, ¿no? Es una cosa de decir en un mes va a perder pues esos dos o tres kilos que seguramente le sobren al gato de Pedro, ¿no? Pero que hay que ir controlando poco a poco cómo va ese peso. Tenemos algunas imágenes por ahí que estamos viendo de auténticos animales obesos, porque tú hacías referencia a los gatos, pero ahí tenemos una. Me temo que los perros a veces también sufren de obesidad. Sí, es un problema bastante común en las mascotas urbanas, sobre todo. Y a veces, bueno, pues el problema de la esterilización puede estar detrás, pero en los perros también puede haber problemas metabólicos, ¿no? Pues a lo mejor un perro como el que vemos ahí y esta raza en concreto, por ejemplo, un labrador, suelen ser, por ejemplo, hipotiroideos y eso puede estar detrás de la obesidad, ¿no? Entonces siempre hay que hacer un estudio de cuál es la causa de la obesidad y hay que hacer un plan de dieta y un plan de ejercicio, ¿no? No, yo iba a decir que se está claro que corre poco. Sí, no, es que el pobre ya no puede correr, ¿no? Con ese peso. Ya, ya, está claro. En los gatos esterilizados especialmente, hacemos hincapié porque el gato es un animal de, pues, cazador, ¿no? Es un animal depredador. Al final lo tenemos en el interior, en un piso, no se mueve, no tiene actividad física, come mucho y come más de lo que necesita. Y a veces alimentos muy calóricos, ¿no? Entonces al final van subiendo de peso. Hemos tenido algún cliente que cuando el gato tenía como 9 kilos, ya nos preocupamos mucho, ¿no? Y llegó a pesar 13 kilos el gato. Entonces estos son auténticas barbaridades para un cuerpo de gato que puede estar preparado para soportar 5 o 6 kilos como mucho, ¿no? Entiendo que el típico dueño de gato que por mucho que se lo dijeseis cuando pesaba 8 o 9, pues la pena el pobre animal que no se saciaba al comer, ¿no? Todo el día, la gente a veces trabaja todo el día, el gato está solo, se le llena el comedero, entonces el gato se dedica a comer y a dormir todo el día, ¿no? Pues tremendo. También son enfermedades propias de nuestro tiempo, ¿no? Igual que tenemos humanos sedentarios, tenemos animales sedentarios. Igual que en personas lo relacionamos con un montón de problemas, ¿no? La obesidad, pues en animales también, ¿no? Y de hecho vemos gatos con diabetes, por ejemplo, por culpa de la obesidad. O problemas de artrosis como veíamos en esos labradores que se agravan por el sobrepeso, ¿no? Porque eso condiciona mucho, pues cuánto se puede mover el perro. Más preguntas. Tengo una de María. Dice, a mi cachorro de dos meses le hemos puesto una vacuna hace una semana y tiene la zona muy inflamada. ¿Debería volver a llevarlo al veterinario? Bueno, en principio no creo que sea necesario que lo lleve porque es algo que también pasa de vez en cuando. Cualquier producto inyectable puede dar reacción en la zona de aplicación. Si no es muy doloroso y si el animal tiene, digamos que, un comportamiento normal, no tiene síntomas, no tiene fiebre, no tiene otras cosas, en principio es algo temporal. Va a tardar unas semanas seguramente en desaparecer, pero se irá reabsorbiendo. ¿Algún consejo práctico? ¿Masajear la zona? Se puede masajear la zona, se puede poner frío también en la zona, sobre todo si la zona está caliente. Te voy a sacar el puesto, al final, ¿has visto? Sí. Pero es algo que pasa con frecuencia. Y con una vacuna, bueno, pues es entendible porque es una reacción en el punto de la inoculación. Pero a veces pasa con otros tratamientos, con antibióticos, y a veces incluso se pueden producir infecciones locales en la zona. Vale, por eso lo de estar atentos a la fiebre, entiendo. Este era un perro, ¿no? ¿Un cachorro? Sí. Yo cachorro entiendo que sí será un perro, pero puede ser un cachorro de cachorro todavía, ¿no? Porque en los gatos a veces incluso puede haber problemas un poco más complicados con los tratamientos inyectables, ¿no? Y puede haber reacciones que al principio pueden ser inflamaciones, pero acaban a veces transformándose en cosas un poco más agresivas y peligrosas. Bueno, pues muy atenta María, sobre todo en caso de que el cachorro sea un gato, porque no lo especifica. Marcos, ¿ha sido bueno en el 2016 y estos días que llevamos de 2017? Bueno, yo creo que sí. ¿La carta para los reyes está escrita? No suelo escribirle carta, pero bueno, yo creo que ellos saben lo que queremos, ¿no? Claro, es que han visto, yo es que la semana pasada les contaba a los espectadores mi truco de pequeña, ahora ya no tanto, quiero decir, ya no tengo tanta maldad, pero de pequeña yo siempre decía que me traigan lo que quieran, porque yo entendía que esto era ser doblemente buena, ¿no? Por la parte de no ser interesada y que al final pues que iba a ganar puntos para traerme lo que yo sabía que los reyes sabían que yo tenía en mente. A veces le damos pistas, pero bueno. Bueno, la semana que viene me cuentas si al final cumplieron esos deseos no escritos que seguramente les has enviado mentalmente. Muchísimas gracias, como siempre, Marcos. Gracias, María. Y ustedes, no se me muevan de ahí, porque precisamente vamos a ver los preparativos para recibir a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. En el Icebio está casi todo listo. El jueves a las 6 de la tarde, la comitiva de la cabalgata de Reyes, formada por 14 carrozas, autobuses, elementos y grupos de animación, más la comitiva de caballos y jinetes, recorrerán con cambio este año las calles de Isaac Peral, Areal, García Barbón, Policarpo Sanz, para terminar su pasacalles en Portado Sol, donde se celebrará la recepción. El acto de recepción a los reyes, como ya dijimos, se va a producir al acabar la cabalgata en la Puerta del Sol. Hasta ahora se hacía antes de comenzar y ahora lo vamos a hacer al acabar. Y después, a las 12 de la mañana, los reyes van a estar en el Auditorio Municipal, allí en la Plaza del Rey, animaciones, chocolate, roscas y rosquillas. Lo de las rosquillas me encanta, porque a mí lo que me gusta son las roscas y las rosquillas. Después, como siempre, visitarán hospitales y centros socio-asistenciales de la ciudad. Este año se repartirán cuatro toneladas de caramelo sin gluten y la mitad de ellos serán sin azúcar, durante un recorrido que un año más estará completamente vallado por seguridad. El tráfico cortado a partir de las cuatro de la tarde en todo el trazado y los cruces, y con un amplio dispositivo de policía y voluntarios. Y van haciendo de vigilantes y guardando seguridad, 85 agentes de la policía local, para que tengan una idea, en una tarde normal hay 40. Vamos a movilizar 85, 300 voluntarios y voluntarias y 60 efectivos de protección civil. De tal modo que solamente en este ámbito de seguridad, 445 personas. Después, cada una de las carrozas lleva su propio dispositivo y a eso habría que sumárselo a este número de 445. Como todos los años, habrá en Santiago de Vigo y Portado Sol puntos de emergencia para niños perdidos. Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, tendrán el jueves una dura jornada de trabajo, para poder llegar a todas las casas de los niños vigueses que los están esperando. ¡Qué ilusión los más pequeños! Ya todo preparado en el IFEBI y esperemos que también en las casas, ya sabéis, que los Reyes Magos hay que dejarles sobre todo un poquito de agua para los camellos y hacer posible una galletita o algo salado para ellos, para que repongan fuerzas, porque son muchas las casas a las que tienen que ir durante toda la noche, además. Bueno, esto va a ocurrir, ya lo saben, el día 5 por la tarde en la cabalgata, por la noche que costase temprano, será cuando vengan los Reyes Magos, pero es que hasta entonces tenemos todavía muchas horas en las que hay muchos niños sin cole en las que tienen que buscar citas. Saben que ahí está Vigolandia, saben que en el mar de Vigo también están esas actividades jurásicas que tienen mucho que ver con la cabalgata de este año, pero saben que en Vigo además hay muchos museos que pueden ser interesantes, quizás no para los más pequeñitos pequeñitos, pero sí para aquellos niños a los que ya les podemos ir hablando de historia y explicarles qué ocurría en Vigo hace cientos, o incluso en este caso miles de años. Ahí, bueno, pues yo entiendo que una cita, un lugar que puede ser muy interesante. Hablamos de Salina, un museo que está en pleno centro de Vigo, en la calle Rosalía de Castro y que se abría hace ya, bueno, pues varios años, en el año 2009, y que sin embargo yo creo que no es tan conocido como muchos otros de los museos que tenemos en la ciudad. De hecho, estamos haciendo balance a principio de año de los números de visitantes que han tenido los museos de Vigo. Pues mira, pongámonos, el mar con 90.000 visitantes el año pasado, el Museo del Mar ha tenido 50.000 visitantes el año pasado, que no está mal, pues en Linae este museo ha tenido tan solo 6.000, cierto es que es un 20% más que en el 2015, pero todavía entiendo yo muy poco para el interés que tiene este yacimiento que es único en el Imperio Romano. Nos lo contaba un arqueólogo que es además también el director del Museo del Mar. Es único, realmente en Galicia hay muchos yacimientos romanos, muchos monumentos romanos, pero quizá lo que nos da un plurito de originalidad dentro de todo el Imperio es un yacimiento tan humilde y tan modesto como este, porque realmente no se conserva ninguna salina de esta época en todo el Imperio. Se conservan salinas que tuvieron su evolución desde la época romana hasta la época medieval, pero que se hayan quedado fosilizadas en este periodo, no. Lo que representa para Vigo es que hace 2.000 años, realmente la actividad industrial de Vigo está relacionada con el mar, 2.000 años después es exactamente igual, hay una lógica, hay una continuidad histórica que hay que valorar y este sitio es un sitio que nos sirve para aprender del pasado, nos sirve para valorar el presente y nos sirve para saber hacia dónde estuvimos caminando durante 2.000 años y hacia dónde debemos de caminar. ¡Gracias! 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 Hay como una entrada de metro acristalada y a través de ella entramos por unas escaleras que nos bajan esos 7 metros que es donde se encontraron ese yacimiento de las salinas romanas cuando realizaban las obras del centro de salud que hay ahora mismo en Rosalía de Castro. Pues bien, esos restos estaban fosilizados, era la conservación que decidieron seguir conservándonos así, musealizando y bueno, haciendo pues un museo justo debajo del centro de salud de la calle Rosalía de Castro. Esta explicación que le doy yo a ustedes ahora, la repito porque es la que le daba Alicia Gil hace un segundo cuando veíamos el reportaje. Alicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, entiendo que bueno, que sí es cierto que es complicado, yo creo que pierden o no tienen tanto número de visitas como otros museos de la ciudad por eso, porque está en pleno del centro de la ciudad pero escondido, literalmente escondido de lo que es el exterior, de lo que es la calle. Nosotros no queremos escondernos, queremos ponernos maravillosos, queremos pintarnos o maravillosas en este caso sobre todo queremos pintarnos y queremos que la noche de Reyes se convierta en lo que es para muchos, un segundo fin de año. Pues sí, hombre, supongo que eso, lo que comentabas tú el otro día, que los que ya no quieren salir en fin de año aprovechan para salir en Reyes, quizás un público no tan juvenil, más adulto y quizás algo más tranquilito. Entonces ahí ya una segunda ocasión para poder reutilizar el vestido de fin de año, que hay que amortizarlo. Bueno, y para prepararnos, para prepararnos muchísimo, que a ver, lejos de lo que podamos decir muchas veces nos gusta vernos especiales, nos gusta vernos guapas, nos gusta vernos diferentes también porque a veces pues podemos ir buenísimas cada día, podemos sentirnos muy bien con nosotras mismas pero ese momento de ir un poco diferente pues como que te hace ilusión y para eso Alicia nos trae algunas claves. Pues sí, bueno, hablamos el otro día un poco de los maquillajes de fin de año yo creo que el de la noche de Reyes se está actualizando y prácticamente se está llegando casi al mismo punto de fin de año pero bueno, yo creo que un pelín menos, es decir, si a lo mejor en fin de año pecamos, entre comillas, de exceso de purpurina de lentejuelas lo que hablábamos el otro día, de mucho glamour aquí es como, yo lo veo como un toque más elegante, es decir, una noche también llena de color y de, bueno, pues terciopelo, muchos ahumados y demás pero quizás, pues eso, lo que comentábamos, algo un poco más elegante pero un público algo más maduro, porque sí que es cierto que eso, en fin de año todo nuestro público, y tuve muchísima gente de 15, 16 ahí, primerísimos años. Bueno, algunos ejemplos, bueno, ya con este color de ojo cualquiera no luce un párpado. Sí, bueno, tenemos, os he mandado unas fotos de maquillajes que me gustan mucho donde se ven muy bien, podemos observar súper bien la manera incluso de aplicar las sombras como hacerlo, y además, eso, lo que el otro día quizás no me pudiese entender o algunos si me entendieron, y hoy lo tenemos un poquito más fácil de ver. Vamos a ir al paso de atrás, o a la fotografía de atrás, porque ahí es donde nos explicas Alicia, paso a paso, ¿no? Un poco como hacer ese difuminado de ojo del que hablábamos el otro día. Exactamente, el otro día os explicaba otra sombra, que no es esta, y hoy también os quería traer algo diferente, es decir, el otro día hablábamos de la media luna extendida por lo que decíamos, algo un poco más años 20 y más exagerado, a mí me gusta, para Reyes me gusta más algo así, esto es un maquillaje más adulto, por decirlo de una manera, más elegante bueno, es una mezclita, pero podría decirse que es una banana cerrada, lo que pasa es que bueno, acaba un poquito más en V, es un poquito más cerrada, es una mezcla entre dos tipos de sombras, pero es una sombra también muy sencilla de hacer, en este caso lo que estás haciendo es alargar un poquito más la mirada y es una sombra muy facilita y sobre todo que queda bien a muchos tipos de ojos. Por lo que veo, maquillamos la mitad del párpado de un color y utilizando también un poco la técnica, pero solamente desde la parte exterior de la cara que nos decías el otro día, aplicamos el color más oscuro. Sí, lo podemos hacer muy fácil si nosotros hacemos un delineado a ras de pestaña, de esta manera podemos usar un lápiz blando y luego encima, como veis en la foto, con un pincelito empezamos a aplicar lo que es la sombra. Una vez que tengamos el color oscuro, podemos coger ya un tono medio, un tono más claro. En este caso han cogido un tono grisáceo y luego un punto de luz más doradito. Podríamos hacerlo en el color que nos apetece. Lo que os decía el otro día, pues que queréis morado, que queréis azul, lo que queráis, supongo que combine con vuestro color de ojos y demás. Este ya para las más atrevidas, bueno ya, esto ya es muy fin de año, pero para las que todavía las campanadas las quieren celebrar el próximo viernes, eso pues es lo misma sombra que antes, simplemente a mayores la han usado glitter por encima de una manera mucho más exagerada, bueno, más divertida, cuando quieres hacer algo un poquito más. Y aquí también, os he traído esta porque se ve súper bien como se hace el delineado, ¿vale? Y que a toda la gente le encanta, lo que le llaman el ojo de gato, se puede ver en la foto que está el ojito abierto, además tiene un iris precioso. Ese delineado, es decir, el delineado que va con eyeliner o con lápiz cerrado en el inicio, en el final, se llama perfilado cerrado o ojo de gato. Perfecto para personas que tengan los ojos separados o las narices anchas, evitar siempre, para gente, al revés, gente de ojos juntos o nariz muy fina, no podemos cerrar el lagrimal porque se junta excesivamente y luego pues parecemos vizcas, básicamente. Lo veis muy bien el degradadito. Y luego, esta es la sombra del otro día, la que os decía, la media luna extendida, pero además aquí hemos trabajado varios colores. Entonces, han usado la mitad en magenta, algo fucsia, y la otra mitad la han trabajado en un azul y encima han usado lo que es negro. Muy ochentera esta. A mí me encanta. Pero bueno, quiero decir, otro día, aquí porque han trabajado mitad de la sombra de un color, mitad de la otra, si tú en lugar de usar mitad, mitad, aplicas lo que es el párpado móvil un tono y los colores los pones por arriba, es lo que te decía, la de años 20, por ejemplo. Tenemos todavía, creo que alguna fotografía más. Aquí ya la del otro día. Esta es la que os decía, la media luna, que así ya la veis mejor, la media luna extendida, la de los años 20, ya con un look acabado. Pues que realmente es una foto actual y salvo quitando las cejas y el perfilado que en los 20 era distinto, un poco la base sigue siendo la misma. Realmente la retrospectiva está basada en eso, en buscar algo actual que se lleve ahora, pero basada en la inspiración de algo que ya sucedió, como puede ser este maquillaje. Un maquillaje para alguien que no quiera ir tan tan cargada, el perfilado es igual, el ojo del gato, el cerrado, pero en lugar de poner colores tan oscuros, nos vamos pues a algo mucho más brillante, ¿vale? Y hicieron una banana cerrada, sombra lo que es la C de la banana, en un tono anaranjado, marrón, y luego el párpado móvil, todo en dorado, porque este año además se ha llevado muchísimo. Sí, han vuelto los marrones, los dorados, los colores incálidos. Y ahí lo mismo, ¿veis? La misma media luna, lo que pasa es que le han metido a mayores un poco de luz en el lagrimal. Esto es la solución también por lo que decíamos antes, si tienes los ojos un poquito juntos o tal, es una manera de separarlo visualmente. Sigues teniendo la misma sombra de ojos, la manera de hacerlas igual, pero le añades esto. Y aquí también es la misma sombra de ojos, si te das cuenta, lo único que toda la parte del inicio del lagrimal va pues eso, con mucho dorado, además con efecto gloss y tal. Y ya veis que look fin de año, look reyes total y absoluto. Los espectadores o las espectadoras que tengan dudas saben que tienen este correo electrónico, el nuestro, para preguntarnos e intentar solventarlas. Platoabierto.com Platoabierto.com Como yo no los escucho todavía, no estoy leyendo el correo electrónico por si tienen alguna, a mí me ha quedado una, que es lo que me parece más complicado, que es lo del ojo de gato. Hemos visto cómo se hace, pero entiendo que para cada ojo, para cada forma de ojo y sobre todo, y algo de lo que nos empezamos a dar cuenta las mujeres cuando vamos cumpliendo en hitos, para cada ruguitas de ojo, entiendo que la técnica es diferente, que no debe ser fácil hacerlo a uno mismo. A ver, lo que es el eyeliner, propiamente dicho, coger un eyeliner que la gente además le tiene mucho miedo, porque es un cosmético, es el cosmético con más cantidad de pigmento, normalmente es líquido, sí. Sí, bueno, si quieres borrarlo, lo ideal es que lo dejes secar, cuando normalmente en la mayoría llevan siliconas, cuando secan por completo con un bastoncillo, retiras y no tienes mayor problema, salvo que sea waterproof. Mi truco en ese caso es que primero te lo delíneas con un lápiz, veas si te gusta, si ha quedado bien, si quieres borrarlo, borras en ese momento con un bastoncillo y encima aplicas el eyeliner. Y luego vas por pasos, es como cuando aprendemos a escribir y primero lápiz y luego boli, pues igual. Y luego tienes el eyeliner de rotulador, que siempre es un poquito más sencillo que el líquido líquido. Y dentro de los líquidos, a mí me resulta también más sencillo el de espumita, por ejemplo, que no el de pincel, pero eso ya al gusto. No tenía ni idea de que existían tantas y tantas y tantas y tantas variedades. Bueno, ya no seguirás contando, ya no seguirás ilustrando, Alicia, porque sí, veo que hay mucho que aprender todavía en este aspecto. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Y ustedes, muchísimas gracias también por estar ahí, yo les veo mañana, miércoles. Paso lista. ¡Gracias!